Excuse me, would you mind taking a picture of me and my wife? Che, soy yo o la camara esta como girada? Asi que nada amigos santos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy estoy realmente muy contento de hacer este video Porque vamos a hablar de, bueno, de Ben 10 Pero del Ben 10 clásico, del original Del que seguro vos creciste, no? Osea con el de 2005, con el de Cartoon Network Porque si no te gustó, bueno, que se yo A mi si me gustó, de hecho diría que me encantó Tanto si, que el año pasado Se habrán dado cuenta ustedes Creo que, no el año pasado no, en 2017 Creo que desde octubre hasta, no se, enero de 2018 Me vi las 13, las 4 series originales Osea me vi los 52 capítulos de la clásica Osea de la original, sumada a las películas y todo De los 30 y pico de Fuerza Alienígena Los 30 y pico de Supremacia Alienígena O 20 y pico Y los 80 y pico, pero más cortos De, de Omniverse, ok? Eran 80 creo que no, no creo que no Creo que eran 52, pero eran 8 temporadas Asi, bueno, no se, son muchos capítulos Y, bueno, también está el del reboot Asi que bueno, es un montón El de reboot no lo vi, no me gustó Pero si le hice una, osea, lo vi y no me gustó Asi que le hice una reseña, pero en fin Hoy estamos acá para hablar sobre el original Sobre el clásico El que salió en el año 2005 Y, bueno, vamos a empezar a hablar sobre el Si tendré que describirlo con una palabra Lo describiría como que es un icono de la cultura Por esos años Osea, realmente durante ese tiempo No había otra serie en Cartoon Network Que le hiciera frente Osea, estaba simplemente ¿Qué? ¿Una serie de una ardilla rara? Y... Y Ben 10 era como el original, viste? Y Ben 10 realmente la rompió Durante ese tiempo, 2005 No sé qué más te puedo llegar a decirle Que no se me ocurra otra cosa que no sea Ben 10 Hablando del material de dibujitos animados Creo que no había nada Y si había, no era... Osea, había y no era bueno Porque... No sé O si no Ben 10 directamente lo aplastó, viste? Osea, como que le tiró un palazo encima Y no lo viste más Me cuesta imaginarme algo, la verdad Por esa época me cuesta imaginarme Ni de Disney, ni nada Osea, le tocó una buena época para brillar Para ser único Y eso creo que era lo que también le hizo única a la serie Y era que el personaje Era uno que podía ser cualquier persona Osea, estaba normal de plata Osea, se notaba que Si podía hacer todo ese viaje Encima en un capítulo Lo van a la casa y tenía la red Osea, estaba bien de plata No le iba mal en la escuela Tampoco le iba bien No tenía ningún familiar Ni padre muerto Se llevaba bien con toda su familia Osea, no le pasaba nada No, no, no Era como cualquier chico normal Osea, no, no, no Se le había muerto Los padres Y vivía con los tíos Y después se le murió el tío Y le picó una araña Osea, no le pasó nada Osea, era como todo muy normal Si, ya sé Es un poquito rara la comparación Tampoco era alérgico a la kriptonita No, no sé Su mamá no se llamaba Marta No la madrón en un callejón Osea, no le pasó nada al chico No sé, ni siquiera lo habían dejado en una cueva ¿Me entiendes? Osea, no tenía nada raro Realmente era como Una persona muy normal Muy única Y eso creo que hacía que Que la serie sea icónica Que realmente no había un doblez En la serie No había algo que te haya Que te haga decir Bueno No Luego, creo que es de las mejores series Que mejor desarrolló un villano ¿No? Osea, si tuviese que marcar Dos desarrollos Desde la última época Biggax se destaca muchísimo Osea, el villano El villano principal Ya desde la primera temporada Te lo van mostrando Y desarrollando capítulo a capítulo Luego, en cierto capítulo Hacen que Ben lo conozca, ¿no? Y que se vean los dos cara a cara Osea, los dos más desarrollados del tiempo Cara a cara Y luego, simplemente Vemos al Biggax Secrets Último capítulo de la primera temporada Genial Osea, no No hay otra palabra para decirnos En ese mismo capítulo Se nos Se nos Mostró como se había Como se mostraba Biggax ante los demás Como se había desarrollado el personaje Durante todo este tiempo Su sanación Su, bueno Todo En ese capítulo Se desarrolla simplemente en un capítulo Y es muy fácil Muy simple Muy detallado Y ese capítulo va a ver con un montón de cosas Y no se nota sobrecargado Osea Es realmente muy bueno Es un capítulo Yo diría ejemplo Osea, si le querés mostrar la serie a alguien Le tenés que mostrar ese capítulo La serie encima muestra un montonoso de what if ¿No? Osea De cosas que hubiese pasado Si Podemos ver Bueno, el primero Donde que hubiese pasado Si When Agarrame el love Mi tricks Luego el abuelo Luego Luego si ven Pero cosas raras Luego vemos Si nada hubiese pasado Y luego cuando vuelven a la casa Osea Cuando vuelven a la casa Osea El capítulo final realmente Que se llama ¿Cómo es? Bueno, creo que es vuelta a casa Realmente no lo sé bien No, no es un cómic Y bueno Está muy genial Osea En ese capítulo Se nos muestra Que hubiese pasado Osea O que es lo que pasó Realmente es un what if Osea Que hubiese pasado Si hubiese muerto a la casa Luego las vacaciones Y que es lo que hubiese pasado Se nos muestra de nuevo A Bill Gax Capítulo final Se nos muestra A la familia de Ben Se nos muestra A un montón Hasta Ben tenía un perro No sé por qué Pero eso me sonó mucho La atención En fin Hay un montonazo de cosas Que se nos muestran En ese capítulo Además podemos ver Por primera vez La relación que hay No, o sea La relación que hay entre ellos Encima es genial Porque en una parte No sé si es la primera Segunda Tercera temporada Creo que está entre la segunda Y la tercera Que es donde Le voló la cabeza Un poco la cuarta Que nos muestran A Ben 10.000 ¿No? O sea A Ben 10.000 Ok Bueno Pasaste No, no Realmente todo muy bien hecho Nunca entendí Si era Si fue una especie De what if raro Que creo que no Pero fue No sé si viajaron Otra línea del tiempo Si fueron a la misma Pero en el futuro Si era un futuro De esa línea Pero luego lo cambiaron Con los eventos Porque bla 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 Pero realmente está muy bueno Y bueno Realmente También se nos muestra Luego en fuerza alienígena Partes ¿No? Del mismo Ben Pero en otra línea del tiempo Por lo tanto No sé si cambiaron la línea O qué fue lo que pasó Ahí Creo que hay toda una historia Porque luego en Omniverse Nos muestra más Todo esto de Con el Nada ¿Cómo se llama El viajero del tiempo? No te puedo creer que me lo olvide El doctor Ah Bueno No sé Pero sí Me lo recuerdo Y se nos muestra Todo lo que hubiese pasado Y las líneas alternas Y los Ben's alternos Creo que hay un capítulo Dedicado a los What If O sea Sé que no lo hay Pero parece O sea Parece un monumento A un What If vivo Luego se nos muestran Distintas versiones de Ben Pero bueno No Tampoco me quiero ir mucho Porque le quiero hacer Un análisis A cada serie Fuerza alienígena Supremacía Omniverse Le quiero hacer a cada uno Y nada Realmente Si tuviese que describir A la serie Es icónica Es icónica del momento Es icónica por sus personajes Es icónica por su historia Se le da una vuelta A todo que lo complementa Las transformaciones Del reloj De esta serie Son creo que las mejores De todas Luego se trató De hacer como un remake En cada serie Pero nunca pudieron superar a esta Encima Creo que el doblaje Mira Se fue manteniendo Durante un montón de tiempo El doblaje Creo que sin palabras De hecho El mismo actor de doblaje Que hace The Max Vuelven otras Entonces Esto es realmente muy genial O sea Como que sentís que durante No sé Cuántos años pasó Ya 12 14 años ya Desde la serie Si ven acá en Latinoamérica Creo que se estrenó en 2006 El éxito de los que estuvo Acá solo en Latinoamérica Es increíble De hecho La primer película que salió Live action De Ben Dias Creo que no sé Bien en qué año fue Supongo que habrá sido 2008 2007 2009 No mucho más Que fue sobre este Sobre el clásico O sea Se estrenó antes Para Latinoamérica Que con el doblaje Que de hecho No sería doblaje original Porque sería la voz Del actor Pero bueno ¿Qué querés? Bueno Mi gato no sé Qué quiere Mucha Yo qué querés Luego en el capítulo final Bueno en el capítulo final En realmente la película Que sería O sea Salió la última película En animación De Ben Dias clásico Que fue Tampoco No sabía en qué año Pero O sea Era con el estilo De animación De un capítulo Y realmente Película Película No La describiría Como un episodio Largo De una hora Y no No estoy hablando De la animada En 3D No Estoy hablando De la real Con el estilo Con el estilo De animación Original Esa Película Realmente O sea Para mí Es un Es un capítulo Largo Y para mí Ese sí es el último capítulo O sea Con ese último capítulo Vemos a Muy grande Por primera vez Vemos a Asmuth Por primera vez Vemos a Tetrax Por una de las Segundas Terceras Cuartas veces Y se nos termina Por expandir Completamente El universo O sea Se nos da Se nos da Conocer Lo que va a venir En las próximas Próximas series Lo que sería O sea Realmente No me quiero Poner a hablar Ahora de Fuerza alienígena Porque sería Un disparate Total Lo que puedo Me llegar a decir Pero Cómo se trató A los Matrix A Asmuth A Bigax A Max A la relación Gwen-Ven No Todo estuvo genial Luego ya Con el pasarla del tiempo Nos darían los poderes De Gwen Y cosas No sé Habría mucho Para adentrar ahí Pero creo que Esta serie Fue un punto de inicio Para algo más grande Y no se dio cuenta De que ya fue Lo más grande Que podía llegar a ser Así que nada Me encantó Fue icónica Fue bastante fácil De seguirla Fue realmente Creo que la mejor serie Del personaje Y no necesita Ocho temporadas Para demostrarlo Lo demostró con cuatro De trece capítulos Y fue más que suficiente Para ser creo que La mejor hasta el momento Yo soy Tino Estoy muy vivo Y nos vemos La próxima chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!